¡Gracias! ¡Demasiado aceite en la máquina! ¡Ese es un perunceo! Oye, hay dos clases de hombres en este mundo. Los que toman y los que sirven. ¡Cállate y llena mi copa! ¡Oye! ¡Ustedes dos! Sí, ¿ustedes? Yo era como usted. Trabajaba en la tierra hasta que me sacraban los manos. Pero ya no. Porque yo entendí que un hombre no puede tomar todo lo que quiere vedándose en una línea. Pongan atención. Pueden aprender algo. ¡Oye, jefe! ¿Qué onda? ¡Hola! 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 ¿Te lo oigo? ¡Hola! 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 Gracias.